¿Qué onda, qué tío? ¿Cómo estás? Porque estén muy bien, mando a los de enseñar gente Cómo conseguir una arma bastante, bastante buena Que es una guadaña, pero lo único malo es que Creo que solamente, creo que Solamente se puede conseguir drop Que la te la dropen unos enemigos específicos ¿Ok? Que esos enemigos son las armas Que ellos tienen. ¿Qué vamos a necesitar Para venir a esta zona? Te recomiendo tener El hechizo de llama, purificame Ya que este hechizo hace esta cosa Que, como ves, te quita Lo que es la... ¿Cómo se llama? Ay, esta madre La putrefacción roja. Lo que tenemos Que hacer gente es venir a esta zona de Kaelit A la orilla del pantano de Aonia Y tenemos que venir a esta zona de aquí Y tenemos que farmear Unos enemigos específicos para que Eso nos suete en el arma, pero su... Que nos suete en el arma es totalmente aleatorio Wey. Eh... No sé cuándo Se vaya a tardar, la verdad. Así que Aquí vamos a venir y aquí... Aquí Yo tengo bien ubicado a cuatro de estos ¿Ok? Miran Como ves, este no me soltó nada Vamos a hacer lo que es esto y como vemos Nos quitamos la putrefacción roja Y nos dejamos de cosas Este es el arma que nosotros queremos Gente, el arma que ellos tienen ahí Te recomiendo un arma que haga one shot Yo tengo ahorita esta arma Pero yo la tengo por el simple hecho de que... Eh... Se me hace mucho más fácil Matar con esto que con todo lo demás Así que venimos y hacemos este hechizo de aquí Vamos, aquí también hay otro Y como vemos ya maté a tres Y ninguno de los tres ha sacado el arma ¿Ok? Así que el drop Si es un poco bajo, gente Así que si no les sale a la primera Que no se les... Que no les sorprende Como vemos aquí No ha salido ni una vez ¿Sí? No ha salido ni una vez Y si el video se hace muy largo Yo voy a cortar el video Y voy a avisarles En cuándo fue que me... Cuándo fue que me dorpearon el arma Porque tengo entendido Que el drop Si es bastante Bastante... Pues... Inusual No es algo que se consiga la primera Ni a la segunda Ni a la tercera Ni a la cuarta Ni a la quinta ¿Podrás? Tal vez tener mucha suerte Que se haga la primera Tal vez Podrá ser Pero yo creo que Tendrás que estar unas buenas Un buen... Un buen rato farmeando Porque yo aquí estaba Un buen rato farmeando Y como vemos Me da su armadura Que su armadura Tiene una armadura muy buena Eh, por cierto Si quieres una armadura Es una muy buena opción Para... Para el principio del juego Y también al final Es una de las mejores armaduras Para mí No me gusta tanto visualmente Pero... Eh... Es bastante buena La verdad Aquí como vemos No ha soltado Ni siquiera Ni de cerca El arma O sea Ojalá me suelte el arma Y no Me suelta el casco Pero no me suelta el arma Y bueno gente Yo voy a recortar el video A partir de este punto Para que vean Y yo les voy a decir Cuanto más o menos Fue que tardé En que estos mismos Se traerán el arma Ok Así que ahorita regreso Bye bye Eh... Bueno gente Y aquí la tenemos Ya me salió el arma La verdad es que me salió Unos 10-15 minutos De farmeo No fueron... No fue tanto Aquí está Y la mejoré a lo que es Más 9 Hay que recalcar Que para que tú Esta arma La puedas aprovechar Al máximo Tienes que tener 50 de fe Ok Hay que tener 50 de fe Vamos a probarlo Con mi compañero este Y voy a poner el mímico Para que el mímico También haga ataques Con el arma Ok Vamos a probarlo Junto Vamos a probarlo Con este enemigo Que está aquí La arma Vamos a hacer Lo que es el ataque Este Que es el ataque Como el chido Hay que recalcar Gente que estoy En NG plus Más 3 Así que probablemente El arma No haga tanto daño Como haría En una partida Normal Pero como ves Hace un daño Totalmente considerable Y ni nos tenemos Que acercar Wey Y ni Y ni Ni como se llama Ni darse cuenta De lo que tenemos Que pegar Wey O sea El ataque pesado Hace bastante daño Como ves O sea Es un ataque Bastante Bastante bueno Contra este jefecillo Que aquí Es un ataque Bastante bueno Un ataque pesado Y los ataques Como se llama Rectos Los normales Son un poco lentos Pero también bajan Lo que es muchísimo daño Como vemos Ataque pesado Y es un ataque pesado Y está muerto Literal Demasiado fácil Este boss Esta arma Gente Es recomendada Para matarla Con voces Principales del juego Ya que estos mismos Pues Están en una En una zona La cual es bastante espaciosa En una zona Donde no puedes hacer Como se llama Los ataques Que es con el ataque especial Que sacas como ese tipo De De aro Pues se van a Se te va a poner Como una 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 cosa Que O sea Se te van a cancelar Porque lo vas a aventar A una zona Donde no vas a poder Pegar al jefe Pero esta arma Es muy buena Para jefes principales Y jefes como estos Que son En un área Grande Así que muchas gracias Por ver este video Gente Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chao